Petrimclas, columna de Germán Eduardo Vargas. Pese a recibir tanto pulgar abajo hasta minimizar su índice de popularidad, una de las adicciones de nuestro gobernante populista es armar camorra, chuzografiar y disparar en TED. Ahora, sus adjetivos no apuntan al centro, no al democrático, sino a la miserable clase media. Su medio preferido no es el institucional, contradictoriamente pertenece a uno de los locos más ricos del planeta, quien además es partidario de la ultraderecha. Igual, funge como punto de encuentro para los confundidos extremistas, pues los adectos a un banco aparecen etiquetados como seguidores del otro. Nuestro jefe de estado fallido usó el camuflaje del cambio para convocarlos a luchar en las calles e imponer unas reformas desconsideradas. Liderando con el ejemplo desde ese moderno coliseo donde los animales políticos se embrutecen, desafió al galán que regaló al país a un salvaje neoliberal, quien hizo la socialdemocracia al revés. Progresista, su grito de independencia fue la desigualdad, no se soluciona volviendo más pobres a los ricos, y sugirió a su contraparte estudiar un poco de matemáticas y lógica, porque si hay tres conjuntos, ricos, mediocres y pobres, pero se enriquecen los pobres, ¿no aumenta la clase media? Note que expuso ese algoritmo en la red que adoptó como alias la variable más famosa. Cansado de tanta mala ciencia y filosofía barata, elegía descansar. Cree que cesaría la horrible noche, pero al despertar su hija Sofía, desfilaba de las Naciones Unidas con el pelo alisado y tendencia rubio, porque ella ya no merece lucir como chichombiana. Esa fue la pista, y como hija de tigresa repintada, entendí que Petro era sofista, igual que todos los que prometieron mejorar Colombia y terminaron entregándola a peor. Me se antigüe, cambié de canal y por casualidad terminé repitiendo El Padrecito, 1964, película de un comediante famoso por los retruécanos y su cantinfesco hablar, donde descubrí que Petro no solo plagió aquello de acabar primero con los pobres. Avesado, teniendo en cuenta que su cargo permanece en vagancia y vacancia, omitió que ese ruego agregaba que, si cobran más que trabajan, que cobren menos. Dudo que sepa usar los diafragmas de Ben para sustentar la validez de su pensamiento crítico. De fondo, su conclusión sigue induciendo a diferenciar plases, algo incoherente con la plena equidad e igualdad que recitaba durante campaña. De forma, como ya es costumbre, las fuentes de información oficial podrían desmentirlo, pues el DANI, DNP, discriminan más segmentos, pobreza extrema, pobreza, vulnerabilidad, media y alta. Corolario de su arrogante y desesperada demostración, la clase media no representa una solución óptima porque está empobrecida. Esa distribución normalmente está sesgada a la derecha y ignora a la cola izquierda y es propensa a incluir falsos positivos. Sorprende que cometa semejantes errores estadísticos, pues, a diferencia de cartiflas, él se graduó como economista. Imagino que para Petro, logia se relaciona con logicismo. Entonces le presento una legendaria paradoja adaptada. En nuestro minúsculo pueblo, infierno grande, hay un presunto asistencialista que juraba apoyar a los nadie porque no se podía ayudar a sí mismo. Cuando se convirtió en alguien, ignoró que necesitaba ayuda porque no existe un presidente que solo puede ayudar a todos los que necesitan. Finalmente, naufragando tras remar a contracorriente Colombia está arruinada. Si cambian a todos los que alberga y la manejan a su constitución, institucionalidad y legislación, deberíamos denominarla Nueva Colombia. Falta sentido común y del humor para transmitir con menos fricción sus ideas y que no sean tan fácilmente reducidas al absurdo.